Platico con Lino Ramírez, en el hospital Dr. Aníbal Murillo Escobar se han dado algunos cambios, se han cortado algunos árboles, se han cambiado algunos techos, ¿con qué objetivo? Omar, gracias abogado por darnos la apertura de explicarle a la población por qué sufren algunos cambios a veces drásticos las instituciones y los establecimientos físicos. Fíjese que, por ejemplo aquí, en la parte de atrás, donde el camarógrafo está haciendo su labor, habían unos árboles de Casia María, no de Nin, de Casia María. Estos árboles, si ustedes después van a hacer un paneo de lo que es las líneas eléctricas que vienen aéreas y que no están correctamente, es lo mismo que hicimos en el otro sector. Instalar todos estos cables eléctricos de modo subterráneo. Hoy están los muchachos también haciendo una labor aquí, abriendo unos agujeros para instalar todas estas líneas que vienen de forma aérea a forma subterránea. Posterior a eso, vamos a volver a plantar árboles, porque los árboles, claro que son necesarios por cada árbol que se planta, son oxígeno para cuatro personas. Aquí en el hospital Aníbal Murillo Escobar, hemos plantado alrededor de unas 80 plantas. Llámese caobas, llámese ornamentales o llámese también de estas que tenemos al frente que son un árbol que da bastante sombra, que actualmente no se ve porque solo tienen un año de plantadas las almendras. Lino, ¿qué tiempo va a transcurrir para que la población haga el comentario ¿valió la pena los cambios que se hicieron? Creemos que ya el otro año, si Dios quiere, en junio se van a ir viendo los cambios porque se hicieron las reestructuraciones. En este mes ya se va a ver en la emergencia, por ejemplo, ustedes van a ver las imágenes donde se ha hecho una reestructuración completa de la sala de espera y esto conlleva también el kiosco que está en proceso de construcción donde van a ver árboles ornamentales y árboles también para sombra y un lugar digno para que la gente que viene a esta institución de diferentes partes del municipio y de municipios aledaños como Colón y Olancho, respectivamente, Esquipulas del Norte, Jocón también se les pueda prestar un servicio de calidad a los usuarios. Sí, Lino, ¿los fondos para esto que se está haciendo? ¿De dónde salen? Fíjense que son diferentes fondos, algunos fondos son fondos que ya están en partidas presupuestarias, algunos fondos son de recursos recuperados que es lo que las personas pagan, esos cinco lempiras, esos diez lempiras todo lo que se paga ahí en receptoría se devuelven obras aquí en la institución Cabe mencionar que también a veces hay donaciones, por ejemplo aquí hubieron unas donaciones de una tubería de cédula 40 y a veces apelamos a la buena voluntad de nuestros amigos amigos de la administración, de la licenciada Guadalupe Ocampo del doctor Sánchez para hacer este tipo de trabajo fíjese bien abogado, también hay, esto es la parte frontal del hospital Aníbal Murillo Escobar si nosotros nos vamos a la parte exterior, del lado norte del hospital o la ala norte, aquí ya existe una planta de oxígeno que fue en esta administración que se instaló actualmente creemos que antes de que termine el año vamos a tener rayos X de última generación lo manifestado por Lino Ramírez acerca de los cambios que se han realizado aquí en el hospital doctor Aníbal Murillo Escobar todo con la idea de darle otra imagen a este centro hospitalario con el trabajo en cámara de Eric Llanes Omar Bardales, les ha informado para Canal 23